Enamorado estoy, enamorado, enamorado de ti, enamorado Enamoradísimo Y sigue la mata andando Estoy tan enamorado, amosito de mi vida Si vieras que lindo siento cuando me entregas todo tu amor No voy a bajarte el cielo, ni voy a secar el mar Pero lo que si te juro que nunca, nunca te deje Aquí tengo tu pañuelo, el que me hace suspirar Conserva todo tu aroma y aquí yo solo me pongo a soñar Enamorado estoy, enamorado, enamorado de ti, enamorado Ese cariño que siento por ti, es un cariño que nunca sentí No voy a bajarte el cielo, ni voy a secar el mar Pero lo que si te juro que nunca, nunca te deje Aquí tengo tu pañuelo, el que me hace suspirar Conserva todo tu aroma y aquí yo solo me pongo a soñar Enamorado estoy, enamorado, enamorado de ti, enamorado Ese cariño que siento por ti, es un cariño que nunca sentí Em, em, em No voy a bajarte el cielo, nunca te deje No voy a bajarte el cielo, ni voy a bajarte el cielo Tengo que lo que si te juro que nunca, nunca te deje